Hola amigos que tal como estan? Empezamos con un video mas el dia de hoy como hacer una Que Fabi que hacemos? Bueno el dia vamos a hacer una montada frita una montada bien calida este uy 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 ya estamos encendido el fuego aqui aqui tenemos una montada frita no la vamos a hacer todavía porque el traste donde la tengo tiene agua y se caen entonces mejor despues la muestro pero ayer compramos unas mojarras con Maynor y el dia de hoy las vamos a a cocinar aja Maynor va a durar y yo voy a cocinar si fritas porque en caldo pues para que salga rico tiene que llegar un montón de cosas y no las hemos conseguido entonces ojalá las vamos a hacer fritas y ahorita vamos a empezar Maynor ya se encargo del fuego Maynor se encargo del fuego y ya lo vamos a encargar hasta si tiene fritas que vamos a ampliar ya los pescados ya tenemos aqui a freir los no vamos a condimentar ah a condimentar voy a preparar la olla y el sartén y el aceite ah si el sartén ahora tenemos un sartén mas grandecito porque los unicos sartenes grandes que tengo son estos entonces vamos a condimentar hay aceite suficiente en la cocina aqui lo traje yo suficiente con esto yo siento que va a necesitar mas ah si va a necesitar mas por el sartén porque como este sartén es chiquito necesitaba menos bueno vamos a condimentar un poco los los pescados aqui tengo ya mis sazonadores esto es cebolla pero sin grano sin granito entonces este es mas es mas buena es mas casi todo lo que tengo esta esta bueno es bueno ahora lo que si no es tan buena es el consumo pero de igual manera la vamos a echar este lo voy a condimentar y para que no le de un toquito algo bueno y para que no se sienta tanto el olor de pescado le vamos a echar la pimienta no le vamos a echar mucho ahi esta este yo los estoy condimentando por pocos porque no porque no quiero porque no me caben aca entonces este por poquitos los estoy condimentando aqui se les echa tambien la sardita vean estos unos pescaditos son de de media libra o de libra creo que son de libra sabes pero la cosa es que son pescados y estan algo grandecitos y eso es lo que vamos a comer el dia de hoy creo que vamos a a comer tambien con doñadores pero pero vamos a ver ojala que no salga porque a veces se ya sale y pues ya no ya no ya no ya no podemos verdad pero ojala que esta vez no salga y este aqui y comparte con nosotros toquelo a nada bueno nos estamos empalizando vamos a empalizando eso vamos a empalizando por los los pescados los pescaditos que rico mira que rato se le hagan de comer pescado pero no habiamos comido tenemos rato de no hacer pescado frito por cierto desde la ultima vez que hicimos en el video porque para video fue que lo hicimos cuando fue? cuando le diamos a tu papa no me acuerdo cuando comimos si? no te acuerdas? voy a echar aceite mas aceite al sartén antes de que se empiece a quemar este vamos a echar este primerito al al juego los pescados? si no vamos a buscar el primer pes pescado vean 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 ahí se ve bien vea trae el otro ya dice mira que es pescado Fabio fue a traer otro pescado el cual esta aqui aqui donde se esta condimentando todo vamos vamos por mas pescado cabe otro mas todavia? si cabe uno mas vean 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 este ahorita ahorita solo se ve un pedazo de algo empanizado ahí pero al rato se va a ver un pescado ya bien frito bien empanizado como crujiente podremos decir aunque si la cascarita y todos los huesos de encima como las espinitas que le sobresalen las aletas van a estar crujiente la carnita tiene que estar suave todavía no tiene que secarse tiene que estar como jugosita Fabi esta alla viene por el otro viene con el otro pescado espera espera eso eh ahora vamos a dejarlos ahi que se cosan bien porque si los movemos a cada ratito los pescados se se partan entonces tienen que coser bien de primero ya para despues darle bien la vuelta cabal si 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 se me huele ajá ahorita todavía no nos sueltan pero ya al ratito se van a ver al ratito vamos a enfocarlos dime dime porque cuando en la playa vean un pescado asi bien intenciente y cuando esta aqui en la casa se aguarda se aguarda y yo les digo que es porque obviamente el pescado se queda ahi en cambio en la playa nomas se lo hacen se lo sirven ahi y que se vuelva aguado ajá queda todo aguadito como que fuera algo asi saber que pero bueno ahorita nada mas salga un pescado lo vamos sirviendo mejor si mejor manche la verdad es que si se mira rico a mi me gusta como se ve y tu mamá nos empezaste ahi esta mi mamá cocinando eh como se llama este sarten porque eh yo solo tengo sartenes pequeños ajá entonces ahi caben mas y mas rapido que esta por dos o por uno ah si ya ves mira en este que esta grandote apenas escupieron tres y en el otro no hubieran cabido dos de esos caben pero todos juntitos ajá juntitos si a dormir juntitos voy a traer la bueno 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 sacando los primeros que paso se quemo o no ah ah no asi es el primer pescadito ajá el primer pescado estos dos este estos dos este yo siento que ya estan si bueno yo miro yo solo queria que se doraran un poquito mas pero ya estan ahí va ajá el aceite que les queda es lo que los hace aguado y después si voy a meter mas ah si ahi estan vean estan los pescaditos estos son los primeros pescados que estamos sacando ahorita vamos a continuar con mas pescados ajá condimentando pescado condimentando pescado este mas el mas chiquito es el de mayna manchala 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 ahi esta lo vas a echar tu? si si yo lo voy a echar vamos enfocando el pescado enfocando el pescado ahí vamos directo al sartén listo dame otro pescado espera tu pareces saber que bueno pa vamos a llevar el pescado y vamos a enfocar el gran angular ya trae 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 y directo a la olla otra vez digo al sartén vengo por mas este es el ultimo por cierto si a solo no compramos muchisimos pescados compramos nada mas 6 son como 8 libras tal vez muchos libras de pescado ay Dios porque si es para todos tenemos que comprar mas son como 15 libras de pescado si no es que hasta mas ajá bueno pues ya trae trae si yo creo que serian mas porque si compramos para todos entonces ya seria un almuerzo grandecito entonces recuerda que son aqui son muchos muchos somos muchos nos ha dicho eso eh eso como se hace oye imagínate que ahorita los pescados empiecen a brincar como en los videos de como se llama pero se lo comis todavia si a para carayada no me gustó como puede salir un carito pues si ok ya estamos aqui viendo como se hace la lo se llama esto los coditos los coditos esos este ya nos estamos echando una vez la mayonesa porque ya todo esta listo ya la ensalada ya esta lista todo esta listo es solo de servir que yo pienso que las tortillas ahorita ahorita yo pienso que la ensalada seria mejor ponerle su pescita limon para que le echen si mucho mejor no se les va a aguadar y no se lo van a comer exactamente entonces mejor asi y con los coditos y su ensalada y si quiere el frijol pues se le da un poquito de frijol ahora si no quiere no se le da ajá y su pescado y ya exactamente bueno muchas vean aqui se esta haciendo el codito mucha gente pregunta osea mucha gente critica sobre todo la que dice buenos dias mis amores va dicen porque le echamos que codito que codito a casi cualquier no cualquier comida mayormente se hace con la carne con la carne asada o el pollo frito o el pollo frito y ustedes diran porque mucha gente critica eso pero bueno tampoco es como que nosotros dijamos ay que porque los mexicanos le echan chile que ah que ah que chile chile entonces no osea aca quien tiene sus gustos y aqui en guatemala se acostumbra mucho no se porque no me pregunten a mi pues porque me gusta ya se acostumbra mucho echarle codito a las carnitas asadas es un churrasco es un churrasco el churrasco pues aqui en guatemala pues es muy famoso generalmente no estoy diciendo que siempre o solo con eso se puede hacer pero generalmente se hace con con como se llama con coditos osea lo que lleva un churrasco es la carne no importa si es carne adobada tripa o lo que sea la carne el codito el frijol y el chirmol de ahi por alla todo va a depender si quieres tambien un cebolline tambien osea cebollines esos 5 elements son los mas importantes de ahi por alla lo que le quieras agregar un pedazo de chorizo o lo que quieras agregarle y no se hace con arroz porque el arroz es muy seco ajajajajaja generalmente casi no se prepara con arroz En cambio el codito llama mayonesa Lleva sus cositas Y recuerden que la grasa Llaman más grasosos Eso es lo que busca la gente No estoy diciendo que también en toda Guatemala Lo hagan, pero nosotros Acá en la aldea, la mayoría de las personas Eso si es general, casi Muchas personas en casi en todos lugares Se acostumbran a hacer churrasco con Con coditos Y bien es cierto que mucha gente prefiere echarle otra cosa Una ensalada O yo que sé, ensalada rusa Casi igual que el codito pero es diferente O cualquier otra cosa que quieran echarle Pero de igual manera Es algo como popular Podríamos decirlo Los coditos, entonces por eso le hacemos A mi porque me gusta y ya Entonces por eso mucha gente pregunta ¿Por qué? Pues esta es la razón Es como que ¿Sabes cómo es? Es como que por qué Pregunten por qué los Ticos, los costarriqueños Comen tanto arroz Bueno yo la familia que conocí Comía mucho arroz La tortilla El arroz es la tortilla Entonces Ah que solo arroz pueden comer Puedo decir yo Pero realmente no lo digo Porque es para ellos Es un platillo Necesario O sea algo que a ellos les gusta Entonces por qué voy a criticar algo Que a ellos les gusta Además yo también lo como La gente también come coditos Aunque hay unos que no Ni siquiera saben Que son coditos Pero tal vez esto Le echan al caldo Porque hay varias gente Que le echan eso al caldo Pero sin mayoneses No son coditos Bueno amigos Entonces Todo depende de qué punto de vista Lo veas Verdad Entonces Ajá Como uno quiera comer Entonces creo que nos vamos Nos despedimos de este video Y continuamos con otro Dentro de poco Adiós a todos Adiós